¡Bien, chau! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Decían que el efecto Xavi era una pamplina, luego han dicho efecto fichajes, mientras que Koeman fracasaba con Messi y Griezmann en la plantilla. La Xavineta ha venido para quedarse y triunfar, y levantar otro triplete y sextete. Esta es la Xavineta, amigos culés. Carácter y garra, y amor por nuestro querido Barcelona. Forza Barça, y Forza Xavi, y su Xavineta. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!